Señor Intendente Municipal de Pedro Juan Caballero, licenciado Ronald Enrique Acevedo Quevedo, abogado César Lesme, presidente de la Junta Municipal y demás concejales quien lo acompaña, licenciada Margarita Santa Cruz, supervisora administrativa, licenciada Susi Elizabeth González, asesora pedagógica, licenciada Miriam Jara, directora de la Escuela Básica Nacional de Comercio Cerro Corá, y a todas las autoridades educativas presentes, docentes de la Escuela Básica 1743 y Colegio Nacional Cerro Corá, padres de familia presentes y queridos estudiantes, tengan todo muy buenos días. Es un honor para mí estar aquí en este día tan especial, con inmensa satisfacción nos reunimos en este lugar para el acto oficial de la inauguración de la construcción de un pabellón con tres salas de clases, construidos por la Municipalidad bajo la administración del licenciado Ronald Enrique Acevedo Quevedo. Con los fondos de FONACIDE y fondos propios de la Municipalidad. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por estas nuevas construcciones, que es fundamental para garantizar un ambiente propicio para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Las obras realizadas no solo benefician a nuestros alumnos, sino que impactan positivamente a toda la comunidad educativa. Esperamos seguir contando con su apoyo en futuros proyectos que contribuyan al crecimiento de nuestra institución y el bienestar de nuestros estudiantes. Sigamos trabajando juntos por una educación de calidad, por un futuro prometedor y por un país más justo y próspero para todos. Muchas gracias. Señor Intendente, licenciado Ronald Enrique Acevedo, concejales presentes, autoridades educativas, profesores, padres de familia y compañeros. Buenos días. Hoy nos reunimos para celebrar la inauguración de nuestro nuevo pabellón, ¿no? Este momento marca un hito en nuestra comunidad educativa, pues representa un espacio renovado y adecuado para nuestro aprendizaje. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todos los que hicieron posible este hermoso proyecto, especialmente al señor Intendente y a todos los que contribuyeron con su trabajo y esfuerzo. Esta sala de clase no es solo un lugar físico, sino un espacio que será testigo de grandes momentos de aprendizaje y desarrollo para todos nosotros. En este momento de celebración, quiero aprovechar la oportunidad, con el permiso de todos, para abordar un tema importante. Como muchos saben, nuestra institución fue noticia a nivel nacional debido a los reclamos que realizamos por la carencia de infraestructuras. Quiero expresar mi gratitud a todas las personas que nos apoyaron durante este difícil periodo. Sin embargo, también debemos reconocer que hubo quienes criticaron nuestras acciones e incluso nos tacharon de cometer estupideces. En nombre de mis compañeros, quiero dejar en claro que somos estudiantes críticos y conscientes de nuestros derechos como jóvenes y estudiantes. Seguiremos exigiendo transparencia, eficiencia y respeto en todas las instancias. Muchas gracias. 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 Gracias.